Bueno, pues hasta que se nos hizo otra vez hablar con Ronil García en Si Dios lo sabe, y ya lo habíamos invitado aquí en la camioneta, pero ahí tuvimos un detallito técnico, como que hubo un complot, un complot, como que el PRI y el PAN se unieron para que no saliera tu audio. Eber, qué gusto saludarte nuevamente, ya me tocó por segunda ocasión dar este paseo, qué bueno, qué gusto, nada más que hoy venimos con mucho más información, ¿verdad? Aunque se junten el PRI, el PAN y el PRD, nosotros seguiremos trabajando. ¿Te hacen lo que le olo al benemérito? No, 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 la realidad es que juntos, fíjate que la semana pasada me tocó ir a una entrevista en donde el propio presidente municipal, Jorge Salom, reconocía que solamente yendo juntos el PRI y el PAN son competitivos. En los mensajes que dan los presidentes del PRI, del PRD y del PAN, pues ellos entienden que solamente juntos tienen posibilidad de ganarle Morena. Y nosotros realmente estamos convencidos que cuando en Morena estemos unidos, que eso es el trabajo que hemos venido haciendo en los 39 municipios, que hemos hecho con los distintos grupos y actores, liderazgos de Morena, entendemos que si vamos unidos vamos a ganar la elección. Oye, Daniel, es que la verdad es que le has dado personalidad al partido, eso te lo decía la otra vez que platicábamos, y lo has podido conjuntar, lo has podido agrupar y cimentar lo que viene para el 2022. No les fue tan mal en esta elección del 6 de junio, pero no como hubieran querido. Ustedes querían, pues, ganar otra vez el Congreso, tener fuerza importante en lo que viene para el 2022. Pero la verdad es que la personalidad de Morena ahorita ya es más con presencia que antes, y a lo mejor es parte de tu chamba, ¿no?, finalmente. Hemos estado estructurando el partido. Morena tenía un extraordinario ánimo como partido. Aparte lo que produjo en el PRI. Pero más severo, sobre todo, por el buen ánimo hacia el gobierno del presidente Andrés Manuel. En la elección pasada sacamos 181 mil votos. Morena fue el partido más votado, 50 mil votos arriba del PRI y 80 mil votos arriba del PAN. El partido más votado. Pero en mucho se debe al gobierno federal, al trabajo que está haciendo Andrés Manuel, y a la marca que tiene Morena. O sea, es la marca. Es el presidente. Así es. Pero imagínate si eso se logró en 2021, sin tener un partido en donde no había un solo comité municipal nombrado, en donde no tenemos comités, no tenemos estructura en el partido, no sabemos quiénes somos y a dónde vamos. Ya ahora con el trabajo que estamos haciendo, tenemos nombre, apellido, vamos a identificar en los comités municipales, en los 39 municipios, ellos a su vez comités en las distintas comunidades y colonias de las ciudades en este estado. Y vamos a tener afiliados, vamos a saber a quién decirles, vamos a votar, participemos en el proceso electoral, vamos a saber hacer un trabajo profesional. Oye, ¿cuántos afiliados tienes ahorita? ¿De cuánto es la membresía morenista en Durango? No, mira, es que no hay afiliados. No, ¿verdad? No tenemos afiliados, no teníamos comités municipales, entonces no sabíamos con quién dirigirse. Cuando ibas a un municipio, pues buscabas a los liderazgos de este grupo, de este grupo, de esta persona, y ahora ya entre todos se pusieron de acuerdo, nombraron un comité municipal, y entonces acudir a un municipio... Entonces no hay un registro, pese a que no hay un registro de militancia, están bien en números. Muy bien en números. Imagínate que vayas a un municipio en donde no sepas quién es el responsable del partido, a diferencia de los otros partidos que sí sabías que cuando hacías una convocatoria en los municipios la hace el responsable o encargado del partido en el municipio. No lo había, y aún así ganamos dos terceras partes de los municipios, alianza contra alianza. Estamos con 50 mil votos más que el PRI y 80 mil votos más que el PAN. Imagínate ya estructurados, organizados, pues la verdad es que estamos convencidos que vamos a ganar la gubernatura el año que entra con trabajo. ¿Y por qué? Porque la ciudadanía nos hizo ver que no le gustan partidos en donde haya pleitos, que no le gusta ver partidos políticos en donde estén disputándose y golpeteándose internamente. Y creo que esto lo entendimos en Morena, las distintos grupos corrientes y liderazgos nos hemos puesto de acuerdo, estamos sentados juntos, estamos en ruedas de prensa juntos, estamos trabajando en los municipios porque queremos mandar el mensaje de que vamos a ser un buen gobierno. Y no censuran los destapes porque estas semanas se han destapado todos, prácticamente todos, todos han hecho el destape, Margarita Valdés se destapó. De alguna manera el tema de Marina Vital ha sido muy respetuosa por el tema de la tragedia que tiene ahí, y evidentemente Gómez Palacio, pero prácticamente todos los aspirinas a Morena ya levantaron la mano. No solamente han levantado la mano, están trabajando, están recorriendo el Estado, andan permanentemente. Y es que es bueno, Eber, que anden en campaña permanente los actores de un partido. Pues sí, el presidente anda en campaña permanente todavía, todos los días está en campaña. Hay que entender que la gente lo que quiere es que regresen al territorio, los que tienen cargos, a los senadores, Eber, que vayan a los municipios. ¿Cómo un presidente en campaña lo que va a hacer es gobernar? Ah, no, yo te estoy hablando de los senadores. No, el presidente, a ver, el presidente permanentemente en las mañaneras... Está en campaña. No, está posicionando los programas, la forma de gobernar, porque tenemos que reconocer, Eber, que hay una derecha, un grupo conservador en el país que a toda costa está buscando perjudicar y dañar la imagen del presidente y del gobierno. Sí, pero... Y déjatelo yo, ¿por qué? A ver, te pregunto, ¿qué unió al PRI y al PAN en las pasadas elecciones junto con el PRD? No, pues a detener a Andrés Manuel. Ganarle a Andrés Manuel, ahí es en donde ves que no hay un proyecto político. Ni siquiera ganarle a Morena, ganarle a Andrés Manuel. Ahí se ve que hay un proyecto político del PRI, del PAN y el PRD que nomás busca ganarle a Andrés Manuel. Imagínate, si así están los partidos políticos, detrás de los partidos hay muchos intereses económicos, públicos, en juego, que están buscando dañarle al presidente. Y a mí me parece que el presidente, con esa habilidad que tiene y facilidad para compartir sus mensajes... Mira, 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 ruta 5 con los mejores al gobierno. Este también quiere, mi querido Manuel Espino. Fíjate que platicaba con Manuel Espino y dice que es con los mejores de Morena al gobierno. Sí, 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 claro, él va con Morena, él va con Morena. El mensaje es bien claro. Cada vez más actores se están sumándose a Morena. Cada vez más personas que creen en la posibilidad de tener un mejor gobierno en el estado de Durango se están sumando a Morena. Y eso es muy positivo, muy positivo para el partido. Tú decías que con lo que se ha trabajado, con lo que ya le has dado personalidad a Morena, y es mucho en base a tu trabajo, hay que reconocer esto. O sea, este hombre que es Donelio García sí le ha dado personalidad a Morena. ¿Por qué? Porque estructura, porque es organizado, porque era una torre de Babel Morena, ¿no? Pero ahorita yo creo que la posibilidad de llegar a ser gobierno sí es ya más sólida. Ya se ve algo más sólido, más con garantía. El problema es que son muchos los que quieren. Mira, yo te agradezco, Eber, que me digas que por el trabajo que estamos realizando, pero yo tengo que reconocerle a todos los actores de Morena. Tú sabes que para poder generar unidad tiene que haber voluntad de todos. Y yo le agradezco a los distintos actores en todo el estado que están con el interés de que le vaya bien a Morena. ¿Y eso es lo que permite? ¿Cuánto va a durar esa unidad? ¿Va a durar de aquí a diciembre, enero, febrero? No, va a durar de aquí en adelante. Quienes son verdaderamente morenistas, Eber, se la van a jugar con Morena independientemente de lo que pase. Ese es el asunto. ¿Quiénes son morenistas, morenistas de Hueso Colorado? ¿O los morenos puros? ¿O quiénes? Los ciudadanos lo van a ver. Los ciudadanos lo van a ver, no, yo creo... A ver, ¿hay una versión de que el doctor Enríquez se va a ir por la independiente si no le dan la candidatura a gobernador? Yo dudo que eso suceda. Él ha externado su interés de participar en Morena, se juntó al grupo parlamentario en el Senado. Entonces, yo le apuesto a que en Morena los distintos actores que estamos aquí vamos a trabajar. Y la ciudadanía es la que va a revisarlo. Creo que los mensajes aquí ya no se pueden esconder. Y la ciudadanía sanciona a quien trae dobles discursos. Creo que quienes estamos en Morena queremos que le vaya bien al país. Estamos en Morena porque creemos en el proyecto de Andrés Manuel y de la Cuarta Transformación. Y yo estoy convencido que los comités municipales que estamos trabajando y el comité estatal está buscando que el partido esté tan sólido y fuerte, que sea quien sea el candidato o candidata pueda ganar la elección. ¿Qué posibilidades haya de que sea mujer? Mira, yo te puedo decir que ahorita hay 50 y 50. ¿Por qué 50 y 50? Son seis estados en juego el año que entra. Está Tamaulipas, está Oaxaca, está Hidalgo, Quintana Roo, Aguascalientes y por supuesto Durango. Son seis estados y en cinco habrán de ser hombres y en cinco habrán de ser mujeres por cada partido político. Y esa decisión es de Morena, ¿no? ¿O es del partido? Esa decisión es del Comité Ejecutivo Nacional. El Comité Ejecutivo Nacional dirá, en estos tres estados va hombre y en estos tres estados va mujer. O sea, ellos deciden. Por eso lo que tenemos que hacer aquí en Durango, fuera de calenturas y de apasionamientos, es trabajar para que Morena esté fuerte. Oye, pero es que tienes muchos candidatos. Mira, tienes a Marina Vitela, vamos por las mujeres. Marina Vitela, Margarita Valdés, Maribel Aguilera. Son tres mujeres y luego Manuel Espino, está también el doctor Enríquez y ahora Gonzalo Yáñez, que también ya, que no es de Morena, Morena, pero está la alianza con Morena. Y de ese grupo importante, pues seguramente que va a haber raspado. Tú lo sabes, Oniel, porque tú vienes de un partido anterior que el PRI, así se ponían las cosas, ¿no? Yo te digo algo, hace ya casi cinco años que estoy en Morena, Ever, y había faltado esa cohesión, esa unidad y ese trabajo por el partido. ¿Pero a poco no se va a enojar, por ejemplo, Margarita Valdés si no es candidata? ¿O no se va a enojar el doctor Enríquez porque no es candidata? Yo te digo algo, quienes son o somos políticos profesionales que llevamos tiempo en esto, entendemos que en algún momento se te dan las circunstancias y en otro no va a haber. Creo que tiene que haber madurez. Cuando hay una persona que hace berrinche o se enoja o no tiene una decisión fría, pues imagínate como gobernador o como presidente municipal, en donde si no se te da, si te vas a otro lado, o en donde haces enojo y no ayudas al partido. Pero eso ha pasado, ¿no? Cosas con fundamento y muchas más cosas sin fundamento. Sí, mentiras, mentiras, sí. Y en esto si no entendemos que tenemos que tener estómago y tenemos que entender que no se debe apasionar uno ni agarrar corajes y revanchas personales, entonces no estás preparado para estar en esto. Tenemos que aguantar, tenemos que ser tranquilos y tomar las decisiones en frío, buscando que le vaya bien al gobierno, que le vaya bien al país, que le vaya bien al Estado. Pero ¿cómo nos puede ir bien con Morena? Dime, ¿cómo nos puede ir bien? ¿Nos puede ir mejor con Morena que con la alianza PAN-PRI-PRD? Sin duda. Creo que es algo que no está a discusión. Y te voy a decir ejemplos de los gobiernos de Morena. El presidente Andrés Manuel ha vivido en este lapso la peor crisis económica internacional en el mundo por el COVID. No había impuestos que se estuvieran pagando como en otros años, no había contribuciones impositivas como en otros años. El petróleo se fue por los suelos, entonces no había ingresos ni contribuciones, no había ingresos por petróleo, teníamos un gran problema por la pandemia. Y en esas condiciones el país ni se ha devaluado la moneda, tampoco vemos por ningún motivo unos nuevos impuestos, no vemos endeudamiento en el país. Y esto habla de un buen manejo financiero del gobierno federal. Recuerda cuando en México se decía, cuando en Estados Unidos les da una gripa, en México es una pulmonía. Y ahora al revés, fue una pulmonía en todo el país. Crisis económicas muy fuertes y en México se mantuvo como una gripa. Pero sin deficiencias, sin deficiencias. Por supuesto, en todos los gobiernos. Estamos hablando de un mayor número de muertes por el crimen organizado, por la violencia. Estamos hablando de la falta de medicamentos. O sea, por eso yo te preguntaría, a un pueblo como el nuestro, a un estado como el nuestro, pobre, y alguien dijera, jodido, que no me guste mucho la palabra, pero pues casi, casi nos queda, o nos queda. O sea, ¿qué garantía tenemos de que con un gobernador o gobernadora de Morena nos vaya bien? Mira, te estoy... Nada más por la lana que nos puede mandar el gobierno federal, si es que nos la manda. No, fíjate, te estoy diciendo, el buen manejo financiero, habiendo una pandemia... Sí, pero el buen manejo financiero lo tiene el presidente. ¿Qué garantía te da para que el buen manejo financiero lo tenga un gobernador de Morena? Porque son los... es un partido político y es un gobierno que está exigiendo que se hagan bien las cosas. A ver, y se tiene que empezar por los de casa. Y voy para allá. Un buen manejo financiero. Y vamos a los programas sociales que mucho el PRI y el PAN lo criticaron, que eran programas asistencialistas. Yo te puedo decir algo. En los recorridos que podemos hacer y hemos hecho, la gente dice, a ver, podrá seguir habiendo pobreza, pero no hay hambre. En esta pandemia, con mucha gente que perdió el trabajo en todo el país, se mantuvo la situación económica alimentaria en sus casas. Fueron programas que atenuaron. Pero yo te lo digo en el caso de los estudiantes. México es un país que cuando naces en una familia pobre, tienes el 95% de posibilidades de morir con la misma oficio que tu padre y siendo pobre. Y con las becas que se están implementando y que se están apoyando en este momento, le das la oportunidad a romper ese vicio. Y esa inercia en la que desafortunadamente no puede mejorar o cambiar de ingreso económico y de estatus a una persona. Ahora los jóvenes pueden estudiar y pueden romper la inercia que llevaban sus padres. Que si había nacido hijo de un albañil, el 95% iba a ser también albañil. Ahora con la oportunidad de estudiar con las becas, puede romper eso. Pero ¿cómo le garantizas a Durango? Eso que me estás diciendo sí está muy padre, está muy bonito y te lo compro. Y está pasando. Pero sí, bueno, pues tan está pasando que ganan elecciones. Así es. En Durango, ¿qué puede suceder? En Durango necesitamos un gobierno que tenga proyectos, Eber. Durango, este estado, llevamos cinco años ya, estamos por concluir. Este gobierno del PRIAN, porque es un gobierno en donde van juntos PRI y PAN, y lo estamos viendo ahorita en los movimientos ahí en el Congreso local y en las elecciones pasadas, este gobierno del PRIAN no tiene un solo proyecto presentado bien claro en ese sentido para que a Durango le vaya bien. El único proyecto es de la presa del Tunal. Es el único. Y Conagua hoy decía, así se manejó en los medios de información, que va avanzando el proyecto. Lo van a meter en el presupuesto del 2022. Así es, va avanzando. Un proyecto que viene desde hace mucho tiempo y que no se había consolidado. Pero te digo algo, es un proyecto desde hace mucho. Yo le he preguntado a la gente, a ver, ¿qué es, qué ven ustedes de proyecto para Durango que tiene este gobierno estatal del PRIAN? No sabe la gente, no sabemos si es un programa o un proyecto carretero, si es un proyecto de impulsar el turismo, si es un proyecto para que podamos tener mucha industria. No sabemos qué proyecto, qué quieren y qué se ve para Durango. Ha sido desafortunadamente este gobierno del PRIAN gris y sin claridad en lo que se quiere. Y creo que en Morena, en lo claro que es este partido, con sus aspectos y sus buenas cosas y sus malas cosas, es un partido transparente, claro, y que dice por qué va y para qué va. Y vamos a hacer un buen gobierno estatal a partir del 2022. Eso es lo que tú quieres convencernos. Y convencernos de votar por Morena y de votar por un candidato. Ahorita sin candidato Morena trae una aprobación interesante, pero ya con candidato las cosas pueden cambiar, hacia arriba o hacia abajo. Sí, pero mira, cuando tú le has dado la oportunidad en muchas ocasiones a un partido político, a una alianza del PRI y del PAN que ahora es formal y no han tenido resultados, si vemos estos cinco años, por supuesto que un gobernador o gobernadora de Morena tendrá más posibilidad. De obtener buenos resultados de un gobierno federal. Todo indica que quién va a designar al candidato a gobernador va a ser el presidente, como antes. Pues va a ser en el PRI, va a ser en el CEN de Morena. Hay una comisión nacional de elecciones y un dirigente del partido. No, 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 ahí va el presidente. El presidente va a decir, a ver, vas tú fulana, vas tú vengano. O sea, así va en el PRI. Fíjate, ver, pero hay algo muy diferente. El presidente maneja todos los hilos, los trae aquí en la mano. Pero ha sido muy respetuoso del partido Morena y de los otros partidos. Él cuando anduvo en campaña. Pero es esa apariencia. No, no lo es, se ver. Si realmente hubiera la mano del presidente dura, como la había en otros partidos políticos, hacia cómo se hacían la política desde los partidos, no hubiéramos estado en Morena tantos años peleando. A ver, te digo algo. Todos los que aspiran dicen que son cuantos del presidente. Y hay algunos actores que aseguran que ellos entran ahí con el presidente a Palacio Nacional y se echan el café y los invita a desayunar. Y yo no he escuchado que ninguno públicamente diga eso. A lo mejor no lo dicen en los medios, pero sí te lo dicen en lo corto. Y me parecería que sería un error porque muchos pueden presumir algo y al final del partido ya nos platicarás en ese momento. Pero yo te digo algo, el presidente Andrés Manuel, si hubiera estado metido en los partidos políticos, no hubiera dejado que en Morena tanto el conflicto que se realizó, acuérdate con J. Cole, y que si era un dirigente y no era otro dirigente, que si íbamos en coalición, que si no íbamos en coalición. Todos esos pleitos se hubieran evitado con una mano dura en donde todo mundo se hubiera alineado. Con un presidente de la República tan fuerte como lo es Andrés Manuel, no hubiera habido quien se anduviera queriendo ir por la libre. Habrá que ver que el presidente es el que tiene la marca, o sea, él es el que impulsa. En eso estoy totalmente de acuerdo. En eso el gran motor de las elecciones de 2018 y 2021 se llama Andrés Manuel. Y de las del 2022. Es Andrés Manuel. Él ya ganó la presidencia, hizo un gran trabajo. Ahora nos toca formar partido y en eso estamos. Tenemos que hacer partido, tenemos que construir la plataforma clara que continúe estos proyectos de la cuarta transformación. Porque es muy claro lo que están intentando hacer el PRI y el PAN, juntarse para tratar de obstaculizar estos cambios que les duele, que les afecta en sus intereses, sin duda está ocurriendo. Entonces, el presidente Andrés Manuel, siendo la marca y siendo lo más importante hacia la ciudadanía, pues está demostrando ser un buen gobierno. Y nos ha tocado como partido ir construyendo partido. Morena es un partido, EBER, que lleva siete años. Y en siete años ya es un partido que ha tenido más gobiernos estatales, 18 gubernaturas estatales que tienen en este momento, las que nunca ha tenido el PAN. Entonces, es la cuarta transformación. El PRI se tardó muchos años en poderlo conseguir. Oye, nada más dime algo. Si el presidente decide que debe ser algún candidato específico, pues va a apoyarlo, ¿no? O sea, finalmente lo van a tener que apoyar. Pero si se equivoca el presidente, porque se puede equivocar. Lo que sucede es que el partido es el que va a definir al candidato. Bueno, si el partido se equivoca. Se puede equivocar y adiós la aspiración. Todo mundo estamos expuestos a equivocarnos para bien, para mal, en errores que somos de ser humano cuando se toma la decisión. Aquí es un cuerpo colegiado, la Comisión Nacional de Elecciones, que yo espero que se tomen las buenas decisiones. Y vamos a tener partido, EBER, para que el que sea el candidato podamos tener un buen resultado electoral. Y le vas a decir a la gente que realmente el candidato, o si gana Morena, este estado va a crecer, porque no ha crecido ni en estos seis años del gobierno del PRI. Ni en los seis, ni en los seis anteriores, ni en los seis anteriores. Le urge, exactamente, EBER, le urge a Durango tener un crecimiento pírrico. Nada, así, una cosita de nada. Con la enorme tristeza de que vas a ciudades como Mazatlán, como Torreón, como Zacatecas y están creciendo. Y de distintos gobiernos, ¿eh? Del PRI, de... Aquí no hemos podido dar ese paso porque finalmente dependemos del gobierno federal. No, a ver, Zacatecas también. También depende del gobierno federal. Entonces, no es el que excluyamos. Es el de entender que algo ha fallado en el gobierno estatal y los gobiernos municipales para poder tener un mejor resultado. ¿En todos los gobiernos anteriores, tú consideras que en todos han fallado? No, yo creo que otros gobiernos estatales, EBER, tuvieron mucho más desarrollo que este. Este, yo te puedo decir, llevamos cinco años y el mayor proyecto estatal está siendo el puente de paso a desnivel aquí por el bulevar Francisco Villa. Habría que revisar el interior del estado. Ya tienen cuestionamientos. Habría que revisar algunas cosas, ¿no? No, no, no. Yo he recorrido el estado, EBER, y te digo con tristeza que no hay los proyectos que se pueden tener en Durango para bien. A ver, el proyecto del municipio de Durango. ¿Cuál ha sido el gran proyecto del municipio de Durango? La ciclovía de Laureano Roncal. Una ciclovía... Oye, hay obra de infraestructura, de infraestructura de agua, de drenaje, o sea, hay cosas que están ahí, ¿eh? Proyectos, proyectos que vienen impulsados por eso. Proyectos impulsados desde el gobierno federal a través de la delegación de Conagua. Es que hay que entender en qué cancha le corresponde a cada uno. Aquí vemos una ciudad sucia, a ver. Los jardines están sucios, están secos. Sí, pero no podrás negar que le dejaron un cochinero. Sí, sí, aquí se ve un poquito la cámara. Ve la cámara, ¿cómo están las calles sucias? Le dejaron un cochinero, ¿no, Jorge Salú? No lo sé. No, sí lo sabe. No, a ver, no. Es que yo no conozco la administración pública municipal en las cuentas. Yo no estuve ni antes ni estoy ahorita. Lo único que te puedo decir es que ha sido la excusa de Jorge Salú todos estos años. Y también te digo algo. ¿Es una excusa del presidente de la República que le dejaron también un desorden? No, señor, Eber. El presidente está trabajando y está haciendo las cosas. No veo al presidente diciendo no trabajo por las irregularidades, pero no le echa la culpa al pasado porque está haciendo cosas. Muy bien. Aquí ojalá, Eber. Ya nos queda poco tiempo, mi querido. No más para concluir ahí. El gobierno municipal, si de veras tuviera irregularidades el anterior, pues deberíamos de ver a Jorge Salú presentando denuncias y sancionando. Entonces, ¿se volvió cómplice? Habría que verlo, pero sí la sube. ¿O lo permitió y se volvió cómplice? A ver, ¿morena firme? Morena firme para ganar el Estado y los municipios. Competitiva. ¿Y con próximo gobernador por Morena? Con próximo gobernador o gobernadora por Morena. ¿Tienes gallo tú? No, no puedo tener gallo porque somos el árbitro al interior de Morena. Sería un gran error, Eber, cometer hacia un candidato, hacia otro. México decide y nosotros tenemos que garantizar que sea el que sea, ganemos la elección. Buena la conversación con Ornel García, en si Dios lo sabe. Gracias, dirigente total de Morena. Eber, un gusto y saludos a todos en este sábado. En si Dios lo sabe. ¡Gracias!